que tal señores buen día buena tarde buenas noches a la hora que lo estén viendo bienvenidos otro vídeo roacars y roacars mx otro vídeo blog de hoy seguimos todavía no se carrosea hay que darle calma a ese tema ahorita voy a ir a recoger aceite voy a comprar bujías para hacerle una leve afinación ahora sí se lo quiero hacer bueno yo no que se lo hagan pero yo comprar las cosas estoy más van a poder ver en este vídeo si quieren saber exactamente qué se va a tratar los invito a que no se salgan del vídeo aquí se los dejo primer paso ya compré el aceite de 520 sintético no porque hay que vamos no le tiene más confianza y como aquí lo agarra buen precio pues bueno el sintético de una vez creí que estas bujías estuvieran más caras que las del gpi pero más nuevo espero que sea por eso entonces ya tenemos bujías y aceite falta el filtro de aceite el filtro de aceite no lo tenían aquí lo tenían otra sucursal pero ahora ya no alcanzó entonces nos vamos por mientras ya traemos el filtro de aceite bujías más aceite y vamos a ver si tienen chance de hacernos el cambio de aceite ahorita ah 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 ahora sí por fin después de hacerle cambio de aceite bujías a este malibú maliburro como le quieran decir es bullying pero lo dejó pasar no hay pedo nos dirigimos ahora sí a dejarlo en el carrocero espero que me lo puedan recibir para que pues no sé si hoy en la tarde o mañana o sea que ya le empiezan a echar mano que ya le empiecen a ver sus detalles y que empiecen a ver cómo se puede arreglar si va a durar un ratito yo sé que va un ratito no sé un mes tal vez porque si trae varios detalles que eh ocupan reparar otras cosas no hay de otra nos tenemos que esperar para que quede bien entonces ahorita nos dirigimos para allá vamos a ver qué nos dicen ahorita que lleguemos aquí se va a quedar en el carrocero ya hablé aquí con el señor Oscar es el que se va a aventar el jale me comentó lo que se le va a hacer al carro por enfrente por atrás vamos a verlo se ocupa cuadrar la defensa perdón la cajuela la mica reparar la defensa si trae varios detalles esto va a quedar reserva porque aquí abajo va como una una vistita un lip no sé cómo se llama este guardafango tiene poquitos poquitos detalles pero también se ocupa se ocupa a trabajar ahí el cofre está medio cenizo también se le va a dar una pasada ahí el foco se va a cambiar ya vieron que lo tenemos también la defensa se ocupa a reparar tiene bastantes detalles este va a ser el jale no se los voy a poner el carro terminar en este vídeo porque si no tardaría mucho pero para que lo vean antes y después aquí se va a quedar espero que quede muy bien he visto trabajos de él y si me gustan si quedan muy bien los carros hay que hacer changuitos para que quede muy bien en Malibú tengo la camisa de Ivy Racing toda ceniza porque no han sacado nuevas ya le dice mi compa Victor oye qué rollo cuando va a sacar camisetas nuevas no se ponen las pilas el viejo no lo puedo creer nunca me han bajado de un Uber o un Didi que no salía bien la dirección oye pues ahí traes el gps tú como que no puse bien la dirección ah buenos días disculpe me acaban de bajar de uno que porque no puse la dirección bien a usted si le sale bien es vatico es allá por y nomás traigo 100 pesos hasta acá me llega el olor a la pobreza ese carro que acaba de salir aquí en el vídeo no ha salido aquí en este canal más que creo que una vez que estábamos en la gran vía pero era de otro dueño ahora ese carro es del amigo Max López y nos andamos poniendo de acuerdo para estos días grabarles algo grabarles algo más a detalle de ese carro trae varias cosas está chachareado se pudo apreciar primeramente el intercooler está muy grande o es un radiador grandote que me lo preste porque eso va a ser vídeos de que nomás lo grabamos nosotros por fuera y que no lo calamos está medio aburridor Frankie Morris obviamente pero para poder sentir el power por lo pronto ando dándole un trapazo a la mortálica porque está muy cochina ustedes no lo pueden ver muy bien aquí en el vídeo pero se los enseño para que vean con razón que no olía como a cagada esta parte ya la limpié y la otra parte no ahí algo bien algo bello para el camello vamos a limpiar los rincitos a la mortálica en inglés como se dirá mortálica en inglés se dirá mortálica o mortálica ok infrastructure no la cambié de lugar porque como que me da un olor medio raro y aquí está más fácil limpiarla vamos a seguirle dando el trapazo vamos a darle un trapazo aquí al rinc ah como no cambia macizo algo bello pal camello como nueva bueno no como nueva pero ya más clean me faltó creo chiqui nice es un trapazo nomás no lo estoy limpiando a detalle las llantas tampoco porque no tengo el almorón aquí puro trapito con eso terminamos el vídeo del día de hoy ya dejamos el malibú con el carrocero ya le hicieron cambio de aceite cambio de bujías ya le dimos el trapazo a la mortálica ya vieron el spoiler ahí del mk6 es un gti mk6 es estándar a ver si en unos próximos días lo podemos grabar a detalle para que lo conozcan por lo pronto sería todo muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por llegar hasta el final a los que adquirieron su gorra también muchas gracias por el apoyo de nuevo si este vídeo fue de su agrado regálame un like te invito a que te suscribas si no lo has hecho se viene contenido muy bueno con nuevos carros con carros de camaradas active la campanita para que cuando haya alguna notificación de un nuevo vídeo vayan y lo vean de volada y bueno sin más por el momento muchas gracias por verlos nos vemos hasta la próxima como dice la canción sigan atentos bye a